Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y me esperaré. Devoción matutina para adultos, en la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut, para el mundo. Devoción matutina para adultos El título del tema de hoy es La Biblia es nuestro libro de texto. El versículo de memoria se encuentra en el Salmo 119, 114 y dice Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Estoy convencido de que el aspecto más importante de nuestra vida de oración personal es el arrepentimiento. Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo y lo primero que sentiríamos cuando viniese es que seríamos convencidos de pecado. De hecho, hay bendiciones que viene por el ayuno, otras por orar toda la noche y otras por dedicar cada mañana dos horas a la oración. Pero es posible que alguien sea capaz de hacer todas estas cosas y sin embargo no poner el corazón en ello. Las escrituras advierten que es posible mantener una piedad formal y a la vez negar el poder que hay en ella. La prueba final de la oración efectiva es una vida cambiada. Es posible que en gran parte la oración acabe por convertirse en un hábito según el cual oramos pidiendo cosas equivocadas o pedimos cosas correctas pero con un motivo equivocado. Romanos 8, 26 nos dice Por esta razón es preciso que constantemente recurramos a la palabra de Dios para establecer los términos de referencia de nuestras oraciones. Si bien el Espíritu Santo llama a la puerta del corazón y nos llama a la oración, la Biblia siempre tiene que ser el libro de texto que nos enseñe qué tenemos que pedir en oración. En cierta ocasión, una joven me dijo que salía con una persona que profesaba otra fe. Cuando sus amigos se lo desaconsejaron, ella respondió que no había nada malo porque estaba orando al respecto. ¿Sus oraciones estaban de acuerdo con la palabra de Dios? La oración es rendición, rendición a la voluntad de Dios y cooperación con esa voluntad. Si arrojo un hacha por la borda y aferrándome a ella, tiro, ¿se acercará a la orilla hacia mí o yo me acercaré a la orilla? La oración no es llevar a Dios a mi terreno, sino alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿Son tus oraciones conformes a la voluntad de Dios revelada en su palabra? Ahora, piensa en eso, que el Señor pueda bendecir tu día. Y mañana, como todos los días, no te olvides, tienes una cita aquí conmigo. Juntos descubriremos las grandes verdades que Dios tiene para nuestras vidas. Te espero mañana. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries en Connecticut. Síguenos todos los días. Te esperamos. Te esperamos. Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries en Connecticut.